Hoy es jueves 3 de febrero y aprovecho que salí de casa para hacer unos trámites. Estoy en Walmart Poniente, en Querétaro. Un ejemplo más de las liquidaciones es este chocolate, que hay presentación amargo y leche. Su precio original de ambos es de $65 pesos, pero la versión de leche ya está en su primera liquidación, por lo que cuesta solo $45.03. Y por supuesto lo traemos a verificador porque ya le veníamos dado seguimiento, ya tiene tiempo en tu primer descuento. Y efectivamente ya está en su segundo descuento, de $65 a solo $32 pesos. Este es el último producto en existencia y lo voy a esconder para mis seguidores de YouTube. Veamos otro ejemplo de liquidación que son estas gomitas con números, que ya están marcados en su primera liquidación a $14.03. También podemos utilizar este ejemplo de limón paletas de $20 a $14.03. Y en este caso, tanto las gomitas de bloques como las gomitas de números ya están pasando a $60.02. Encontré otra caja de chocolate abandonado, entonces una de las cajas las vamos a dejar aquí atrás de estos Rice Krispies. No los tradicionales, sino estos especiales. Y ahí va hasta atrás. ¡Tran! El otro, para buscar una armonía, el yin y el yang, el balance del universo, como este es un postre, busquemos que coman un poco más saludable. Lo vamos a dejar acá atrás de los aceites de olivo. Bueno, no atrás, pero aquí. Ahí está. Listo. Por un momento me emocioné mucho y dije, ¡café a $20 pesos! Pero no, en realidad la etiqueta es de la Carnation Orgánica. Aderezo de vinagreta francesa cremosa de la marca Great Value. Ya pasa solo $9 pesos con un centavo. Y es que en repisa está etiquetado a $19.02, pero igual le hemos dado seguimiento porque ya lleva tiempo etiquetado con este precio. Yo nunca lo he probado, pero igual le voy a dar la oportunidad porque ya saben que por $9 pesos no me voy a quedar más pobre. En área de belleza tenemos esta mascarilla a solo $20.03. También en cuidado personal tenemos estas opciones. Neutrogena Hydro Boost, máscara facial a solo $50.03. Una crema limpiadora para rostro, $60.03. Al igual que esta crema humectante y esta otra presentación de crema limpiadora. Recuerden, es muy importante que en estas partes o en esta sección de cuidado personal, este primer descuento a $0.03 ya implica como un 50% de descuento. ¿Cómo? ¿Por qué me atrevo a afirmar que normalmente $0.03 en belleza ya tiene el 50%? Porque aquí está el ejemplo, de $29 a $10.03 y hay más ejemplos, $10.03, $29, $10.03, $29, $10.03, $29, $70 y $70. Alguien me había pedido liquidación para repostería. Aquí está una bandeja de lámina en última liquidación y vean el tamaño. Pero tristemente no cabe en uno de estos hornos eléctricos. A menos que tengas uno de estos que son extra anchos. Este cojín ya no está ni siquiera etiquetado, es de la marca Home Trends. Pero en verificador ya tiene rato pasando a $160, me parece, $160.03. Le podemos seguir dando seguimiento para ver cuando caiga su siguiente liquidación. No saben lo feliz que me hace esto. Un rebanador de quesos en su última liquidación a $2,801. Están acá abajo junto a todos los artículos de cocina, acá. Miren esta oferta neoclámica de cristal templado para el iPhone 6, pero compatible con el iPhone 7, 8 y el iPhone SE 2020 a solo $5. Y para terminar está esta batería recargable a solo $1,701. Y para terminar está. 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 Gracias.